Bienvenido nuevamente. Esto es lo que debes saber esta semana. No tenga miedo. Los días festivos están cerca y aquí hay tres cosas que debes escuchar. Número uno, ahora es un buen momento para revisar las calificaciones. Los informes de progreso del segundo trimestre están disponibles en el portal familiar SchoolMax. Número dos, con los virus respiratorios, la gripe y el COVID-19 convergiendo, uno, priorice la seguridad tomando decisiones de salud inteligentes. Las vacunas siguen siendo la mejor defensa contra la COVID-19. Recuerde, las mascarillas continúan siendo opcionales y son otra herramienta para reducir la propagación de enfermedades. Número tres, el invierno significa posibles retrasos o cierres escolares relacionados con el mal tiempo. Así que asegúrese de recibir notificaciones de PSPS. Consejo, los mensajes de PSPS vienen del número 67587. Guarde ese número como contacto en su teléfono para evitar perderse una alerta. Y finalmente, nos encantaría ver su alegría festiva. Comparta sus momentos usando el hashtag PGCPS Holiday para tener la oportunidad de ser destacado. Que tenga un excelente descanso de invierno.